Genial, lo de comernos pero sin hablar, por miedos a definir Debe ser, que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien No sé por él pero lo tengo bien en claro Aunque choquemos el cuerpo el corazón está blindado Cuando en la cama nos comimos, encima nos encendimos Después nos prometimos Cuando conmigo y también con él Eso que no se puede explicar ¡Gracias!